¡Mimi! ¡Estamos con la Santanera y Diego Morán! Pumbia de la medianoche, pumbia de la madrugada Que cantan blancos y negros, que vienen al cafetal Cumbia sabrosa y santera, hay cumbia para gozar ¡Préndeme la vela María! ¡Préndeme la vela Teresa! ¡Préndeme la vela María! ¡Préndeme la vela Teresa! ¡Préndeme la vela Teresa! Y vamos todos cantando a cumplir nuestra labor Mientras vamos apurando una botellita de ropa ¡Préndeme la vela María! ¡Préndeme la vela Teresa! ¡Préndeme la vela María! ¡Préndeme la vela Teresa! ¡Préndeme la vela Teresa! ¡Préndeme la vela María! ¡Préndeme la vela Teresa! ¡Préndeme la vela María! ¡Préndeme la vela Teresa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabroso! ¡Qué rico!